Buenas a todos Vamos a Hacer otro Otro apartado del tutorial, como veis aquí arriba Se ha actualizado KiCat a la 5.1 Tiene que ver un poquito con el tema de De las librerías Creo recordar que lo que más había visto Lo que más he visto yo que ha cambiado es el tema de la librería Un poco, que lo ha Hecho un poquito más sencillo ya de lo que era Los proyectos son totalmente compatibles 5.0 con 5.1 Vale Primero vamos a buscar el proyecto Estaba en el escritorio La PCB Para una Game Boy Y aquí está Vale Nos quedamos el otro día Con esto Como las librerías han cambiado de sitio Vale Pues Nos está pidiendo esta ventanita Que digamos que sí Recordaros que era una PCB Con 13 pines Vale Y 12 pulsadores Y el editor de huellas Es este Y vamos a crear la primera huella Aquí tenemos los pulsadores Vamos a crear la primera huella La primera huella sería Estos pines de aquí Vale Que serían 13 pines Con una separación De 2,54 milímetros Vale Es una medida estándar de pines Por ejemplo son De esta medida son los pines del GPU y de la RAMBEC Vale Vamos a Vamos a Preferencias Footprints Libraries Manage O sea Editar Librería de Footprints Y aquí tengo algunas Que ya tengo yo hechas Vale Y A ver Y voy a crearme Alguna más Una más Vale Que la voy a crear en Primero voy a Le voy a llamar 13 pines B, C, B Sé que hay Algo para O sea Una nomenclatura Para darle nombre a todo esto Pero la verdad es que yo no No me la sé Que lo vamos a A ver Aceptar 13 pines Ahora Lo que vamos a hacer es Nueva I Nueva huella Salud asistente Salud asistente Eh Listo Nuevo Vamos a Aceptar Nueva huella Introduzco el nombre En vez de darle aquí Le damos a este Eh Pines G, P, I, O Bueno Pines 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 Muy cutre Pero No servirá Vale Hacemos esto Movemos M Con la letra M Movemos El nombre Y la referencia Si lo ponemos primero Abajo Vale Y seleccionamos Esto de aquí Que es añadir un pad Vale Tenemos que añadir 13 pads El número Uno Añadiríamos los pads Primero Es importante La cuadrícula Como hemos dicho Vamos a ponerle A 2,54 milímetros Vale Son 13 El 13 estaría El número 7 estaría aquí Es 1,2,3,4,5,6,7 Y lo Tenemos aquí Vale El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 7 8 9 10 11 12 13 Vamos a mover Con la letra M Pulsamos Movemos Y con el ratón O el enter M Movemos Con el cursor O con el ratón Y enter O botón izquierdo M Arrastramos Hay varias maneras de hacerlo Seleccionamos con el cursor Le damos a la tecla M Y movemos También está La opción de darle con el cursor Seleccionar Y aquí darle a mover Y mover Y mover Más rápido Más rápido El tema del Teclado Darle la letra M Más que nada lo hacemos Para que se quede la huella Bien centrada Vale Ahora Nos vamos a El esquema Vale Y vemos los pines Que tenemos aquí Entonces vamos a darle Al Pin A editar Vamos a ponerle El nombre Sí Creo que Estira Es el que se veía Aceptar Rotamos Ahí Este Era el Don Rotamos Bajamos un poquito Con la R Rotamos Cambiamos Con la R Rotamos Bueno Seleccionamos El simbolito este De las letras Pulsamos Y nos aparece A ver cuál es lo siguiente RL RL R R Y volvemos a pulsar R para rotarla Y pulsamos Aquí tenemos La L Rotamos L A ver Que más RL A y B Aquí tenemos La A Con la R Rotamos Y con Enter O botón De la izquierda B Pues ya la fijamos B Con la R Rotamos Con la izquierda Fijamos A, B, X, Y Aquí tenemos La X Con la R Rotamos Y fijamos Y fijamos con el botón de la izquierda O el Enter Ahora tenemos Start Y Select Aquí tenemos Aquí tenemos Start R Y Y C Y Con esto Rotamos Y por último Tenemos GND Perdón Enter O botón izquierdo GND Con la R Rotamos Y pulsamos Este Aquí Vamos a mover Un poquito Y vamos a ver Si Podemos mover Acercarnos Un poquito Todas las Rietas Para acá Quede un poco Mejor Esto queda un poquito Le damos A la E Para editar Y le damos A comentarios De usuario Esto quiere decir Que tú lo puedes ver A la hora de diseñar Pero no se ve A la hora de De fabricar La La placa Aquí también Le damos Otra vez Vale Y Guardamos En la Librería Elegimos La Librería 13 Pines PCB Y le damos A guardar Nos dice Que es Válido Ahora No puede Dejar Las Nueva Huella Pero primero Vamos a crear Una Librería Nueva También Creamos Una Librería No Perdón Yo creo En las Globales La diferencia Entre esta Pestaña Es que Las librerías Que cargamos Aquí Solo pueden Usarse En este Proyecto O sea No son Reutilizables En otros Proyectos Y las Que cargamos Aquí Puedes ir Reutilizándolas En muchos Más Proyectos No suelo Utilizar Siempre Este Lado Aquí Aunque No digo Yo Que en algún Momento En concreto Te sirva Utilizar Librerías En este Lado 13 pines Pulsadores Pulsadores Tutorial Tutorial Tengo Otra 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 Librería De pulsadores Vale Tutorial Y le vamos A buscar El sitio Aquí Abre Aceptar Tanto Y nos Crea La Librería A ver Pulsadores Tutorial Vale Lo hago Ya Eh Pulsador De contacto ¿Vale? Entonces Vamos a ver Aquí Estaba El dibujito Este es el El esquemático Que tenemos Vale Yo en vez De hacerlo Así Que sean Pasantes Lo vamos A diseñar Que sean Como una especie De cuadraditos Para que las patillas Las doblemos Para que las patillas Las doblemos Y las soldemos Encima ¿Vale? Entonces La distancia Esto son 8 y 4 y 5 Pin Le damos Editar Editar Pin 1 Pasante no SMD Circular Rectangular Eh Titir Posición Ahora lo miraremos Y tamaño Vamos a poner 4 Por 1 y medio Suficiente Por 2 Por aquello de Que diremos ¿Vale? Y le damos A aceptar Prácticamente Aparece Vamos a Utilizar Medidas Por milímetros Como M Vamos a mover Esto de aquí M Arriba Referencia M Arriba Vale Estoy un poco Resfriado Le damos A la M Para mover Y entonces Un milímetro Dos milímetros Dos milímetros Escape Estamos moviendo Aquí Hay cuatro milímetros Hay ocho O sea Son cuatro Cuatro Y dos Con veinticinco Y dos Con veinticinco Entonces A cero Veinticinco Son cuatro Bueno Os explico Lo que he hecho Antes de verano Otro z Esto está En el centro Entonces Lo que he hecho Es Para saber Cuánto lo mueve Hacia la derecha Izquierda O donde sea Selecciono Pulso la tecla M Y luego La barra espaciadora Vale Entonces Esto de aquí abajo De la derecha Esto de aquí Se pone a cero Cuando le das a espacio Se pone a cero Ahí estaba cero Porque estábamos En el centro Entonces seleccionamos M Le damos al espacio Se pone a cero Entonces ahora empezamos A apuntar Cuatro milímetros Hacia la izquierda Y dos con veinticinco Hacia abajo Ahora Pulsamos Y ya podemos Que tenemos Una, dos, tres Más o menos Irá esta por aquí Un, dos, tres Cuatro Cinco Seis Y siete Contamos Los puntitos Entre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y ahora pues Igual Vale Escape para Y aquí tendríamos La huella Vale Vamos a Comprobar Las posiciones Cuatro Dos veinticinco Descarte Con la letra M Cuatro Aquí abajo Vemos la posición Del cursor De acuerdo Cuando le damos A la letra M Que es para mover Aparece El sitio exacto Donde está El centro Del Del pad Vale Entonces Pasamos Con la letra M Está Cuatro Y dos Con veinticinco Entonces la separación Entre este Y este Sobre es de ocho Vamos a probarlo Ocho Vale Le damos otra vez Espacio Para saber La distancia Entre uno y otro Cuatro 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 Vale Entonces esto Ya estaría Save Guardar los cambios Y ya tenemos La Huella De un pulsador De un pulsador Y con esto Pues terminamos El tutorial De hoy Que hacía tiempo Que no había grabado Y había dicho Que grabaría Y por entre unas cosas Y otras Pues Me he grabado Y mismo Lo subiré Así que Espero que lo disfrutéis Sé que no es Ni una calidad Muy buena Ni yo explico demasiado bien Pero Visto que no hay nada En español Pues igual A alguien Le interesa Y puede aprender Ah por cierto Vamos a cambiar esto Y lo hacemos A comentarios De usuario Como hemos hecho Con el otro Vale Aceptar Bueno Aquí lo dejamos Ahora ya sí que Se queda a mi gusto Y lo veréis Más claro pronto Un abrazo Hasta pronto